¿Qué tal jóvenes? Laura Vicuña fue una alumna salesiana reconocida por su inteligencia y disposición a ayudar a los demás. Vivió la violencia familiar, el abandono y la experiencia de la inmigración y está considerada por la comunidad salesiana como la protectora de la familia y de los más vulnerables. Laura Vicuña representa el valor de la educación como una oportunidad de superación personal. Laura del Carmen Vicuña Pino, más conocida como Laura Vicuña, fue una niña beata que vivió y murió en Argentina. Las circunstancias de su muerte y su compromiso con la fe católica le valieron la beatificación en el año 1988 y es considerada por la iglesia católica como el mártir protectora de la familia. Se conmemora el 22 de enero. Fue hija del matrimonio entre José Domingo Vicuña, un militar vinculado a una de las familias más importantes de Chile y Mercedes Pino, quien no era estimada por los parientes de su esposo a causa de su clase social y considerada pobre por ellos. Fue bautizada en la parroquia Santa Ana en Santiago de Chile en la misma pila bautismal donde pocos años más tarde recibiría similar sacramento Juanita Fernández Solar o Santa Teresa de los Andes. En ese momento Chile estaba en una crisis política que había desembocado desde enero en una guerra civil. Claudio Vicuña, pariente lejano del padre de Laura, respondía al cuestionado presidente José Manuel Balmaceda y fue elegido como su sucesor, pero no llegó a asumir. Al terminar la guerra, la familia Vicuña fue perseguida y José Domingo debió alejarse de Santiago. Murió en 1894 luego del nacimiento de su segunda hija, Julia Amada, por lo cual Mercedes Pino y sus dos hijas quedaron en la pobreza y portadoras de un apellido perseguido. En este contexto, la madre decidió buscar refugio en Argentina. La madre y sus hijas se establecieron en la localidad de Junín de los Andes, en las proximidades de Neuquén, Argentina. Al principio, Mercedes buscó algún trabajo para poder costear los estudios de sus hijas llegando a la estancia Las Mercedes, perteneciente al capitán Mariano Fosberry, quien la recibió como empleada doméstica. Allí estuvieron aproximadamente cinco o seis meses. Luego se trasladaron a orillas del río Quilquehue, donde se encontró con Manuel Mora, dueño de la estancia local, quien maltrataba a la madre de Laura, presionándola para que accediera a ser su concubina. A cambio de ello, accedió a costear los estudios de sus hijas, por lo que Mercedes aceptó. Laura y su hermana Julia ingresaron al colegio María Auxiliadora de la Congregación Salesiana, fundada por Don Bosco en Junín de los Andes, donde fue instruida en la fe cristiana. Según sus palabras, era feliz en el colegio, al cual llamaba Mi Paraíso, y las hermanas la consideraban una niña devota, llena de caridad, hacia sus compañeras y fieles a sus deberes cotidianos. Realizó su primera comunión el 2 de junio de 1901. Ese día ofreció su vida a Jesús y consagró su pureza a la Virgen María. Durante una de sus vacaciones escolares, Laura sufrió dos violentos ataques por parte de Manuel Mora, quien pretendía mantener relaciones sexuales con ella. Ante su rechazo, él se negó a seguir costeando los estudios de las niñas. Sin embargo, el colegio solucionó el problema, permitiendo que Laura siguiera estudiando gratis. A pesar de esto, Laura pensaba que la solución de su madre no había mejorado. La situación de su madre no había mejorado, sintiendo que no había hecho nada por ayudarla. Un día, y recordando la frase de Jesús, no hay muestra de amor más grande que dar la vida por sus amigos, Laura optó por pedir a Dios la salvación de su madre a cambio de su propia vida. A los pocos meses, cayó enferma de tuberculosis, empeorando su salud conforme avanzaba la infección. En una visita de su madre, Mora le agredió dejando la herida en su cama. La vida de Laura se iba apagando. Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que a mi madre, mi madre se convierta y se salve, fueron las palabras de Laura. Y así, el 22 de enero de 1904, murió Laura Vicuña Pino. Vivamos a ejemplo de esta beata, que Dios y la Virgen María nos proteja y acompañe siempre. ¡Gracias!